Hola, el libro que os presento es el siguiente, El asombroso viaje de Pomponio Flato, de autor Eduardo Mendoza. Un libro humorístico, podríamos decir. Es breve, también se lee muy fácil. La trama es sencilla, está contada en forma de una carta que escribe Pomponio Flato, el cual escribe la búsqueda, las aguas milagrosas que dan el poder de la sabiduría. Viaja de Roma en busca de estas aguas, de estas fuentes milagrosas. Buscar estas aguas le hace probar numerosos arroyos y fuentes. Envoca una cierta malestar estomacal. Pasa toda la novela con flatulencias. Y es una cosa muy graciosa porque todo esto se mezcla en su trama de testivesca. Espero que os gusten las recomendaciones que os he hecho y que aprovechéis, por ejemplo, el verano que ya se acerca para leer y para pasároslo bien porque la lectura y la lectura veraniega es lo que tiene. Disfrutad de ella.